¡Un asteroide villano lleno con el poder de la maldad! ¡Viene por nosotros! ¿Qué vamos a hacer? ¡Es hora de ser héroes! Nuevos amigos se suman al equipo para detener a villanos muy poderosos. ¡Prepárate para la acción! ¡Más héroes, más energía! ¡Héroes de villano! ¡Héroes del poder! PJ Masks Power Heroes. Nueva serie.